Si no me lo permito, tu culpa de José la parte de esa vida Yo me voy, que así lo haces Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No lo lo he intentado! ¡No lo lo he intentado! ¡No lo lo he intentado! ¡A menos! ¡No lo he intentado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bien, cuantos! ¡Fijos! No.